La tradición del Cerro de la Cruz en Nicoya consiste en que ese día muchos habitantes de la población tienen la costumbre de subir este cerro, que se conoce como el Cerro de la Cruz o Cerro de las Cruces. Y es propiamente el día 3 de mayo porque en la antigua liturgia de la iglesia católica, ese día se celebraba la fiesta de la Santa Cruz. Entonces ha quedado esa costumbre de que ese día se sube el cerro y también se celebra en la cima del cerro la Santa Cruz. Es una tradición muy antigua y muchos habitantes de la ciudad de Nicoya participan en ella.